El transporte de levitación magnética también llamado Maglev, es una tecnología que utiliza el principio de atracción-repulsión entre dos campos magnéticos electrónicos, para la sustentación y empuje de un vehículo. Este tipo de tecnología en medios de transporte, se encuentra aplicada principalmente al ferrocarril. En los trenes Maglev, a diferencia de los convencionales, el motor no va en el tren, sino en las vías. Debajo del tren se despliega un motor lineal, que hace que un flujo magnético vaya hacia adelante. Este flujo, empuja al tren. Lo levanta unos milímetros, y luego lo hace avanzar. Para frenar, utiliza los mismos electroimanes que le dan impulso. Y también puede ser asistido por medio de frenos aerodinámicos, tipo flaps. Algunas ventajas de los trenes Maglev son. Menos peso, y menor ruido. Ya que el motor no va en el tren, ni hay ruedas que rocen con el suelo. Al no haber rozamiento, el consumo de energía es menor. Como los motores están en las vías, pueden hacerse más o menos potentes, de acuerdo con las pendientes que tengan que transitar. Al tener menos peso, su inercia es menor. Por ello arranca y para en mucho menos tiempo, que un tren convencional de alta velocidad. Cuando uno sube en un tren que va a esas enormes velocidades, siempre piensa en qué pasará si descarrila. En el Maglev, el descarrilamiento es casi imposible, debido a la forma en la que están dispuestos los electroimanes y los motores lineales. Los reales convencionales, no pueden ser adaptados para ser utilizados por estos trenes. Necesitan de líneas especiales. La desventaja de los trenes Maglev, es el alto costo de estas líneas, motivo que ha limitado su uso comercial. Este alto costo, se encuentra principalmente en la infraestructura necesaria para las vías, y el sistema eléctrico. Sumado al alto consumo energético. Debido al costo de generación de fuerza magnética necesaria, esta tecnología no es aplicable actualmente al transporte de carga, lo cual limita enormemente las posibilidades de este sistema. La tecnología de levitación magnética tiene el potencial de superar los 6.400 kilómetros por hora, si viaja en un túnel al vacío. Ya que la mayoría de la energía, se emplea para superar la resistencia del aire. La mayor velocidad registrada de un tren Maglev, fue de 581 kilómetros por hora, logrado en Japón en 2003. La velocidad máxima registrada de un Maglev en operación comercial, fue la obtenida por el tren alemán Transrapid. Instalado en Shanghái, China. Que transporta pasajeros a lo largo de 30 kilómetros, en tan solo 7 minutos y 20 segundos. Consiguiendo normalmente una velocidad máxima de 430 kilómetros por hora. Somos Explainers. Explicamos todo.